¡Ah, qué bueno! Estamos por aquí cerquita entonces, ya. Yo ando siempre apuntando dónde está la gente, porque después que esto termine, que va a terminar, que va a pasar, pues voy a hacer un tour y empiezo a notar ahí a dónde es que voy a llegar. Yo creo que esta es una, bueno, dado que puse a grabar, saludo a quienes pueden ir sumándose a esta grabación. Generalmente este programa tiene unas cuantas personas en el Zoom, unas cuantas en el Facebook, y lo que después puede tener o no son las repeticiones, que es lo que vale. Así que le doy un cordial saludo a quienes estén en el Facebook, en esta que es la séptima reunión de Juntos Somos Más, una movida que empezamos cuando inició esto. Mira, si es la séptima, es que pasaron seis semanas mínimo, y siete, y es un montón de días que estamos acá, ¿no? Buscando conversar, buscando hacer algo diferente, y parece que vamos a tener para largo. Yo pensé que iban a ser dos eventos que nos sirvieran para descubrir nuestras potencialidades. Si no fue mi nombre, para los que no me conocen, es Gerardo Silva, desde la Comunidad de Coaching Latinoamérica Uruguay. Tenemos esta movida de Juntos Somos Más. Quienes la quieran informar, entran al grupo o entran a la página, coachinguruguay.com, donde está la misión y la idea de toda esta propuesta, que tiene que ver con unir, con conversar, con hacer que los coaches juntos creemos algo más grande que lo que hacemos en forma individual. Y esto es un poco la misión que va más allá de solamente hacer algo, sino crecer profesionalmente, crecer la profesión y generar, para mí, la nueva etapa del coaching. Para mí se viene una nueva etapa del coaching. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Todavía son las y cincuenta y ocho. No sé si hay otra instrucción que no sea compartir en el grupo, compartirle el link. El link para compartir. Si ustedes quieren, yo lo puedo copiar acá también. Yo volví a compartir en el grupo la reunión, lo que habías mandado, el link de la reunión, por las dudas, porque por si quedó alguno atrás, para que no lo esté buscando. Vamos a empezar por poner esta... Gerardo, ¿me puedes indicar, estamos en vivo y en directo, en qué página para compartir? Estamos en vivo y en directo en... Bueno, yo lo vi en mi página, pero estamos en el grupo de Facebook. Facebook Live. A ver, yo lo que diría... Comunidad de coaching, ¿no? Mirá, yo lo que diría es, una posibilidad es esta, que te voy a poner acá en el chat. Que probala, a ver si poniéndolo, sale. Vamos a poner espacio. Bien, acá. Te pongo acá, la pongo para todos, en la reunión, lo que es el link del video. Yo creo que con este link del video... Y en tu página también está, Gerardo, ¿eh? En tu página está, en mi página está, porque la cuenta del grupo debe ser. Pero si yo ahora voy a otro grupo, todo lo que quiero saber es eso. Si voy a la página de comunidad, que no es la página del grupo, está saliendo por el grupo, está saliendo por mi página, y tiene que salir por esta página también, porque esa es la idea. Y probá, Erika, hasta que ya estamos a tres minutos de la hora. Puedo hacer una reunión bastante ágil, pero bueno. Un segundo, ¿qué es? Lo que pasa es que hoy tuvimos madrugadores. Está conectado un ratito antes. Está muy bien, porque hoy terminamos en horario, tenemos un evento pegado, sobre el cual hay que cortar. La semana pasada tuvimos un webinar un poco accidentado, porque a mí se me había roto la computadora, y entonces entramos por Zoom, medio complicado. Hoy estamos un cachito más organizados, con los invitados que están preparados, con lo que... Buenas tardes. Llegó el doctor Arán, bienvenido señor, ¿cómo está usted? Tanto tiempo. Me falta mucho para ser doctor. Bueno, pero para mí eso es más que doctor, gracias por hacerte tiempo para compartir con nosotros tu sabiduría y experiencia basado en el tema que hoy nos une. Ya estamos grabando. A lo mejor te estás equivocado de persona con tantos elogios. Yo no trabajo con personas ni clientes que no sean de esa magnitud. Ya me dio pena, ya me puse rojo. Estás haciendo mucha actividad. La verdad que sorprende. O sea, vale la pena. Muchas gracias. Todos los coaches y los colegas están activos, pero bueno, de repente a mí me sorprende ver que no paran. Bueno, la tenemos a Erika, que desde España también está haciendo... Hola. Erika Sánchez, que lideraba Madrid. Y que también está muy activa en lo que es comunicación. Vamos a tener un comunicador, si entra también de Uruguay, que es Gustavo Rey, que no sé si está en la sala. Vamos a tener a José Ángel. Vamos a tener a una emprendedora y entrenadora de emprendedores, que es Laura Franco. Y vamos a tener a alguien que también está bastante... ¿Por qué sería esto? Bastante involucrado con eso, que es el bueno de José Brenes. He podido compartir, Gerardo. He podido compartir en dos de mis páginas. Y sale, ¿no? Sí, sí sale. En el enlace que enviaste, efectivamente sí sale. Bien. En tuyo caso, lo voy a volver a poner, porque José recién llegó, y no sé si lo va a tener en el chat, por si quiere compartir. Rubén Sánchez, bienvenido. Laura Andrea, que también es participante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, son las 17.00. Lo que quería compartir es esto. Evitar, pegarlo y ir poniendo cada rato. Ese link que está ahí en el chat, José Rubén, lo pegan en su página, lo pegan donde quiera. 10 de la noche en España. Saludamos a todas las personas que están en las diferentes redes sociales, porque claro, se está compartiendo en varias páginas. Y Liana está ahí en España. O sea, Liana, tú también estás a las 10 de la noche acá. Sí, señor. Gerardo, ¿qué hora es allá en Uruguay? Acá son exactamente las 17, las 5.00 pm. 5.00. Adri, ¿dónde estás tú? También en Uruguay, 17 horas. José Ángel. Yo estoy en México, son las 3.00 de la tarde. ¿Rubén? Yo de Argentina, también 17.00, en 7 horas. 5.00 de la tarde. Laura, Andrea. En Argentina, 17 horas. 5.00 de la tarde. Olenca, Ordóñez y Yuli Riaño. ¿De dónde y qué hora es? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Olenca Ordóñez, estoy en Perú, 3 de la tarde. ¿Y Yuli? Olenca, Ordóñez y Yuli Riaño. ¿De dónde y qué hora es? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Olenca Ordóñez. Yuli, te perdimos. Te perdimos, Yuli. Yo no te silencié. Bueno, bienvenido. Acá está Gustavo Rey, comunicador de Uruguay, el gran comunicador de Uruguay al que lo invité. Les voy contando que, si bien ya hice una introducción en el tape, este tema va a tener dos partes. Hoy va a tener la parte 1 y el lunes que viene va a tener la parte 2. Porque tenemos el lujo de tener mucho material y mucha gente, y ahora sí como Roberto, y creo que estamos todos, porque también está Laura, y están todos los que habitualmente están, y Adri, que está ahí acompañando. Olenca y Laura, que están habitualmente. Y, por supuesto, que no entré a Facebook, pero ahí es donde se suman. ¿Cuál es la idea? Voy a hacer el resumen para no irnos muy tiempo. Vamos a tener una hora para que, en este espacio que se llama Juntos Más 2020, y que nace desde la comunidad de Conchito de Uruguay, que hemos iniciado ya hace siete semanas, para compartir posibilidades de hacer cosas, de promover el trabajo conjunto, de establecer apoyo, alianzas, de facilitar la publicidad y la comunicación de los eventos, de abrir, bueno, lazos de comunicación. Y en el tema de las conversaciones que hablaba con cada uno, surgió, bueno, el tema del networking, el tema del supuesto, el tema del emprendimiento. Entonces, para el día de hoy dijimos, estuvimos hablando de varios temas, tuvimos varios invitados, estuvimos hablando de resiliencia, cuando estuvo Damián, estuvimos hablando del coaching y la situación hoy con Elena Espinal, y estuvo también varios, desde México también, bueno, varios visitantes, estuvo Enrique Alseymar, y bueno, entonces el tema es, que hoy el tema es eso, emprender juntos. ¿De qué espero? O qué es lo que yo más o menos le comenté, los invité, les agradezco a los que están, gracias Roberto, gracias Laura, a los que les pedí que prepararan, aunque todos opinamos, es emprender juntos. Y el orden sería, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es para mí emprender? Y en esta situación, ¿qué podría hacer? ¿O qué podría sugerir? ¿O qué puedo invitar? Con respecto a generar un emprendimiento, incluso un networking, o lo que uno quiera lograr en este evento, que sirva para marcar una diferencia en lo que hacemos habitualmente, que sirva para aprender de nosotros. Porque todos los que estamos acá tenemos experiencias varias, y creo que está bueno salir del espacio de cierto aislamiento, que aunque parezca que no, creo que se produce en este momento. Entonces, para mí, la opinión de todos es válida, y esa es la idea de hoy. Y vamos a hacerlo en dos partes, simplemente porque da para mucho. Entonces digo, de lo que salga hoy, nos vamos a promover cosas para la semana que viene, y vamos a hacer emprendiendo juntos dos. Vamos a empezar ahora, que son las cinco, vamos a terminar a las seis menos cinco, en cincuenta y cinco minutos. Les voy a poner un link para los que les interese compartir, que ya lo hice, lo voy a volver a repetir, y otro link para un evento que empieza inmediatamente después, al que no puede llegar tarde, y los invito a que no lleguen tarde, que es una demostración de supervisión. Esa demostración de supervisión, que se va a hacer en otra sala, es una oportunidad para los que les interese, para los coaches especialmente, entender, ver y saber lo que es supervisión de coaching, que es otra forma de colaborar y desarrollar la profesión, desde la coordinación de Damián Goldberg, con la demo que va a hacer en el Espinal, es una oportunidad interesante para meterse en ese tema. Dicho esto, arrancamos, saludamos a la gente que está en Facebook, y bueno, el disparador es ese, emprender juntos. Y como vamos a ir de lo más lejos a lo más cerca, Erika Sánchez es una comunicadora que vive en Madrid, que tiene su programa de radio que está conectada con múltiples eventos y con múltiples coaches, por supuesto, y ha sido líder del capítulo de Madrid, de la Organización Internacional de Coaching, y bueno, y yo la veo muy activa en los medios, y dije, bueno, queremos tener un minuto de cómo está la cuestión en España, cuál es tu posición al respecto, qué nos podés compartir, y así iremos entre cinco o seis minutos hablando y proponiendo lo que cada uno le surgió en el momento anterior de esta invitación. Sí, bueno, primero, sí, tú empiezas, tú empiezas, o sea, de lo lejos a lo cerca. Primero, darte las gracias por, pues, por darnos este espacio que siempre es importante y que hay un distanciamiento físico, más no hay un distanciamiento social, y eso es importante que quede claro. Se habla de distanciamiento social, pero no, seguimos estando más unidos, y yo creo que más unidos que nunca, porque a través de las redes sociales se pueden seguir creando alianzas estratégicas y relaciones de confianza como de hecho lo están haciendo o lo estamos haciendo en este momento. Saludos efectivamente desde Madrid, un país maravilloso, estupendo, que me ha dado la oportunidad pues de estar acá, de emprender, de vivir. Es una situación bastante interesante, no me gusta decir mala, me gusta decir que es interesante realmente porque siento que le quito peso. Para nadie es un secreto lo que se está viviendo en España y particularmente en Madrid, los números están allí, la curva está allí, pero bueno, más allá de hablar de lo que es evidente, también es bueno hablar de las oportunidades y de las soluciones y de lo que nosotros desde nuestra experticia podemos dar, ¿no? Efectivamente, como dice Gerardo, yo tengo un programa de radio, radial y digital que cumple este año Dios mediante tres años. Efectivamente, estoy muy activa en las redes sociales porque realmente es el medio que tenemos ahora mismo y antes, inclusive de esta pandemia para hacerle llegar a la gente lo que podemos hacer nosotros los profesionales, formadores o los que están en el desarrollo personal, los que son coach, los que son mentor. Yo soy mentor coach en comunicación y emprendimiento. No sé si ahora mismo, Gerardo, damos respuesta a las preguntas que me dijiste o solamente querías un saludo y pasamos a otra cosa. Marca, marca el ritmo y dale respuesta a las preguntas, así no... A las preguntas, vale, muy bien. A lo que te sube, claro. ¿Quién soy? Yo siempre digo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal, punto, no hay más. Y en esta experiencia terrenal, ay Dios mío, tela marinera, ¿no? Luego, ¿qué hago? Hago muchas cosas, de verdad soy multifacética, por un lado, es bueno ser creativo y ser multifacético, pero a veces también falta un poco de enfoque y lo reconozco. Sin embargo, creo que estamos en una era en donde las competencias que tienen que ver con el hecho de ser capaz de adaptarse a diferentes circunstancias van a ser muy necesarias. ¿Qué es emprender? Para mí emprender es una filosofía de vida desde los 16 años. Es una filosofía de vida desde los 16 años. Yo no me veo de otra manera que no sea emprendiendo. Por eso, acompaño a otros emprendedores y creo que... Creo no, estoy convencida que todos los seres humanos somos emprendedores, incluso cuando trabajamos para otras personas. Entonces, para mí emprender es eso. Es una filosofía de vida. De hecho, tengo un hijo de 22 años que dice... Yo siempre digo, tengo un solo hijo o hijo único y me dicen, no mamá, yo he tenido muchos hermanos. Todos tus emprendimientos han sido mis hermanos. Esa es la explicación que da mi hijo de 22 años con respecto a mis emprendimientos. ¿Qué puedo hacer? No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy desde ya haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta, con ayuda de la comunicación, obviamente, con los emprendimientos que ya tenía hasta ahora, reforzándolos, reinventándome y haciendo un poco lo que está haciendo Gerardo hoy, buscando alianzas estratégicas para crecer. Tengo la marca personal de Tiempo en Positivo, que es un programa de radio en Frecuencia Modular y también en lo que es la parte digital y desde allí es una ventana para ofrecer publicidad, pero también para generar contenido desde mi marca personal, acompañando a las personas pues que necesitan mi servicio y mañana hay un networking, de hecho, es parte de lo que estoy haciendo con NetClub Global que tiene ya también dos años. Es un poco esto que estamos haciendo ahora mismo, emprendedores de diferentes nacionalidades con diferentes servicios, no solamente en el área del desarrollo personal como ahora mismo estamos acá varios coach. En el caso de mañana en el networking son alianzas estratégicas de personas que venden seguros o que venden algún tipo de opciones de negocios tecnológicos, etcétera, etcétera, que podemos realmente aprender muchísimo de cada uno de los tipos de negocios y por otro lado Expo Emprende España que el 30 de noviembre del año pasado se hizo a manera presencial, reunió a varios emprendedores de diferentes nacionalidades también acá en Madrid en un evento en el Hotel Puerta de América, este año va a tener una participación online. A nivel personal, a nivel personal un proyecto que para mí es muy importante que estoy haciendo con mi hijo de 22 años que es líder, que es orador y que tiene una experiencia como emprendedor también importante que es Sapiens Talent que es un taller experiencial totalmente para mejorar las habilidades de comunicación. Me gusta porque es mi pasión, me gusta porque es emprendimiento, pero me encanta porque de alguna manera le vamos a demostrar mi hijo y yo, mi hijo está en Colombia y yo estoy en España, que el amor no sabe de distancias, que el amor no entiende de confinamiento, que el amor es fuerte y puede llegar a traspasar estas pantallitas, incluso cuando podemos unir nuestro propósito. Entonces, bueno, en eso y en otras cosas más pero no les quiero aburrir, estoy trabajando. Así que gracias Gerardo y bueno, mucho ánimo para todos ustedes y por supuesto que aquí en España tienen una ventanita todos y cada uno de ustedes. Vamos a hacer después la ronda final de cuál es, qué es lo que te llevás o qué es lo que recomendarías. Si no lo terminamos hoy, esto sigue el próximo lunes y todo lo que estén comunicando, quienes estén compartiendo, si lo publican en el grupo de comunidad y yo lo puedo subir a la página como actividades de calendario, bienvenido, porque de eso se trata la comunidad, de expandir lo que están haciendo todos. Le paso la palabra a Laura Franco, las damas, primero. Laura es una coach es la coach de Argentina Mar del Plata, es la coach que está desarrollando el coaching en esa localidad, por supuesto que en todas las disciplinas pero con un foco en el emprendimiento y por eso entrena a emprendedores, es lo que más le gusta hacer, es el camino que se viene, lo hace en forma personal y lo hace en forma virtual y entonces le pedí especialmente que en su experiencia en este mismo orden que vos lo dijiste que es para ella emprender juntos y cuál sería su recomendación, su consejo porque estamos hablándole a un montón de coaches porque recuerden que acá lo que queremos es que todos los coaches tengan la posibilidad de hacer algo por lo que está pasando en este momento y por su carrera, ¿no? como fin último y por supuesto el público que nos está escuchando. ¿Queda claro? Laura, gracias por estar acá. Adelante. Hola, gracias Gerardo, a vos como siempre. Un gusto estar con todos ustedes y bueno, me encantó esta propuesta. Hoy pensaba un poquito cómo iba a encargar estos minutos y me pareció que era importante recordar que es un emprendedor porque digo más allá de que acá hay coaches los coaches mayormente somos emprendedores vivimos de esto, ¿no? Entonces creo que hoy está bueno con la cuarentena y con la pandemia recordar que los emprendedores somos sobre todo personas que buscaron la libertad personas que a través de un emprendimiento de un proyecto que les genera pasión digamos sueltan las cuerdas de la seguridad se dejan de agarrar de todo lo que nos podemos agarrar cuando por ahí tenemos un trabajo con un sueldo y nos lanzamos a emprender nos lanzamos a buscar la libertad libertad financiera libertad espiritual como le quieras llamar entonces ante la llegada de algo como esto que es la cuarentena la pandemia el coronavirus no tenemos que olvidar esa esencia nuestra y este es un desafío más para los emprendedores y nosotros más que nadie tenemos la naturaleza que se necesita para digamos enfrentar este desafío porque elegimos esta vida elegimos esta vida en la que como dice Chopra en la incertidumbre está la creatividad elegimos eso como forma de vida entonces hoy tenemos que buscar adentro nuestro porque es el único lugar en el que están los recursos necesarios para avanzar con nuestro emprendimiento de una forma que desconocemos digamos estamos enfrentándonos a situaciones que no estaban en nuestro mapa sin embargo tenemos los recursos yo digo que cada uno en su vida tuvo alguna alguna pandemia ¿no? algo que te sacó de la estructura que que de un día para el otro te viste teniendo que enfrentar situaciones nuevas y aprendiendo herramientas nuevas para poder avanzar entonces este es un desafío más para los emprendedores quizás un desafío mayor coincido con eso sin embargo tenemos la pasta para enfrentarlo y creo que hoy tenemos que tener bien presente eso y la escuchaba Erika con con esa forma de hablar y digo bueno eso es un emprendedor y está bien entiendo que por ahí hay personas que hoy estén atravesando emociones que pueden interpretarse como negativas como la ansiedad decir bueno ¿qué puedo hacer? o quizás no estás pudiendo ofrecer los servicios o productos que ofrecías hasta ahora de la misma forma en que lo venías haciendo pero seguro hay otras maneras hay otra forma de hacerlo entonces para mí uno de los secretos es dejar de esperar que las cosas terminen para que todo vuelva a ser como antes todo lo contrario adaptarnos a los cambios aprender lo que tengamos que aprender para muchos y en eso me incluyo el desafío está en aprender acerca de las nuevas tecnologías y también aprovechar esas herramientas dejar de verlas como esto de no a mí me cuesta bueno no importa hay que enfrentarlo igual aprender igual en algún momento aprendiste algo seguro y hoy lo tenés incorporado como un hábito con esto pasa lo mismo no te pierdas de ofrecer lo que haces lo que te apasiona hacer por esto de tener que hacerlo a través de una red social de una plataforma como Zoom o en mi caso también he usado videollamada de WhatsApp porque tengo clientes que no tienen computadora o no tienen Zoom o no están acostumbrados bueno la herramienta que tengas a mano sobre todas las cosas tomar este tiempo de aprendizaje para que cuando todo esto termine estemos transformados estemos transformados y seamos emprendedores con más herramientas con un mapa más amplio y ahí sí decir bueno ya está ahora cuando venga otra de estas voy a estar mucho más preparado que antes y también pensaba en la metáfora de no sé si escucharon la historia seguramente de Nando Parrado cuando cuenta la historia de los sobrevivientes cuando caen en la montaña en Chile en la cordillera y él decía que para atravesar esos 10 días esa montaña de 5500 metros que él dice que si hubiera sabido que tenía 5500 metros no hubiera podido atravesarla es porque se entera después de que tenía 5500 metros él decía que todos los días iba subiendo la montaña que le llevó días y siempre le parecía que llegaba a la cima y no llegaba nunca entonces en un momento dijo bueno basta no voy a mirar más la cima voy a empezar a caminar lo que pueda caminar por día hasta que en algún momento esté arriba y con esto creo que es lo mismo con todas las emociones que podemos sentir ahora que por momentos son negativas de tener que aprender herramientas nuevas de estar atentos a las personas que queremos a ver si están bien cómo se sienten estar conectados bueno a todo eso hay que sumarle que somos emprendedores y no tenemos tiempo de ponernos a descansar durante la cuarentena tenemos que seguir trabajando así que sigamos subiendo la montaña con las herramientas que tengas a mano y no te preocupes por la cima que en algún momento seguro vamos a llegar buenísimo te agradezco creo que coincidimos en una reflexión no es cuestión de esperar qué pasa después sino qué podemos hacer ahora juntos somos más para hacer algo ahora para empezar a hacer para establecer acuerdos para hacer lo que queramos hacer por eso es que le voy a pasar la palabra gracias Laura al final algún comentario final a José Ángel que compartíamos que la inquietud es alianzas estratégicas entonces basado en el tema de emprender juntos me pareció interesante dije compartir tu experiencia de lo que estás haciendo después Laura también vos estás haciendo tus cursos online y demás o sea está bueno que cada uno diga lo que está haciendo pero que nos pongas un poco de ayuda en qué debemos o qué podemos hacer de acuerdo a tu experiencia José en lo que tiene que ver con alianzas para emprender juntos en lo concreto muchas gracias Gerardo buenas tardes a todos y a todas aquí solo conozco a Gerardo y a Roberto saludos poderosos mi amigo Roberto de Nicaragua con quien por cierto tenemos una alianza estratégica muy interesante entre México y Nicaragua yo soy José Ángel Arán tengo 49 años soy casado soy mexicano poblano de adopción porque en el estado de Puebla yo llegué a los 6 años mi esposa Aide y yo somos papás que ese es nuestro primer emprendimiento creo que el emprendimiento más importante para mí es dejarle a México hijos que sean felices hijos que tengan caminos que desarrollen sus talentos tenemos 3 hijos Andrea de 12 años ya nuestra pre-adolescente ahí sí estoy un poco espantado a veces no sé qué hacer pero bueno es cuestión de emprender José Pablo que tiene 10 años y Dani que tiene 9 años respondiendo a las preguntas ¿qué hago? bueno me dedico soy administrador de profesión coach de vocación y emprendedor por convencimiento tenemos mi esposa yo 4 empresas a punto de nacer una quinta 2 empresas se dedica al tema de programas de coaching ejecutivo y el S Academy una marca que me traje de Estados Unidos de Fernando Celis donde certificamos coaches MicroSIP que es un software que distribuimos para empresas es un software para empresas temas de contabilidad recursos humanos manufactura etcétera y la recién que abrimos Santé que es una empresa fabricamos tés y tizanas orgánicas muy ricas por cierto la quinta que van a hacer es José Pablo es una ONG porque tenemos un hijo Asperger y va a ser esta organización que se llama José Pablo para ayudar a papás que tienen hijos Asperger a aprender a entender un poco más esto porque los que tenemos algún hijo Asperger autismo o down o con alguna parálisis que se yo pues de repente esto nos agarra en curva como decimos en México y pues no sabemos nada entonces estamos en este constante aprendizaje con respecto a lo de networking pues yo le dije a Gerardo ¿no? ¿y cuál es el objetivo de todo esto? en 2008 yo quebré económicamente mi esposa y yo quebramos económicamente 2008-2009 perdimos todo lo que teníamos casa autos casi nuestro matrimonio y por ahí alguna vez entre otras cosas una persona me hizo dos preguntas José Ángel ¿cuántos libros has leído en los últimos seis meses? y yo dentro de mí dije ojalá me preguntara de los últimos diez años porque yo no leía y la segunda pregunta me dijo ¿qué estás vendiendo? y yo dije bueno pues yo estoy empezando a vender mis cursos en esa época y me dice muy bien hazme una lista de los clientes que tienes actualmente de los posibles clientes que tienes y hice una lista y yo pensé lista wow 25 personas y me dijo con esa lista no vas a llegar a ningún lado me dijo ¿no? porque si para empezar de tu lista te van a comprar tal vez el 10 el 20% te van a comprar cuatro los demás te van a comprar o nunca o en tres contactos cinco contactos después y eso fue una reflexión tremenda porque en ese momento yo no hablaba con más nadie mi familia mis amigos que eran pocos y me transformé dije bueno tengo que abrir mi corazón y mi mente para empezar a conocer gente y la verdad me van a decir me critican mucho en el mundo del coaching porque yo sirvo el coaching como un negocio perdónenme yo sé que de pronto la gente si es un servicio claro es un gran servicio yo lo hago por servicio pero también lo hago para comer y lo hago para crecer y lo hago para dejar un patrimonio y digo me critican mucho porque alguna vez escuché yo por ahí a un coach no digo el nombre porque ustedes lo conocen este no el coaching debe ser un servicio del cual no debemos vivir y curiosamente esa conferencia me costó 500 dólares y se me hizo una incongruencia muy grande de esta persona que es famoso además el coaching es un gran servicio y de ese gran servicio merecemos tener un gran negocio entonces pues yo también estoy aquí pues para quien quiera hacer negocios conmigo que me diga y lo evaluamos y lo hacemos adelante pero entonces aprendí a hacer networking y actualmente además de estas cuatro empresas pues platicando con Roberto Brenes que somos grandes amigos virtuales pero todavía no nos conocemos este no nos conocemos de manera personal yo creo que yo creo que este Roberto de aquel que estoy altísimo y cuando me vea va a estar chaparrito porque así pasa en las redes sociales así me va a ver ¿qué pasó? José yo pensé que mi vida es un 80 y mi vida es un 60 cuando nos conozcamos precisamente con Roberto Brenes ha salido una alianza muy bonita desde el Emprende Week que es su movimiento de conferencias que empezó antes de todo esto él empezó antes de todo este rollo que le llaman pandemia y le llaman crisis yo no le llamo crisis yo le llamo una rara oportunidad y vamos a lanzar a nivel latinoamericano ya les informará más él yo concretamente en México el Mentor Coach es una plataforma muy bonita pero abrimos dos cosas muy interesantes que no son empresas como tal una se llama la RCC la Red de Coaches y Conferencistas en donde coaches que hemos certificado en México vamos a empezar vía online a promover sus servicios en donde la empresa Éxito Coaching se va a llevar el 20% de lo que inventamos del coach y el coach se va a llevar el 80% de sus servicios y sus paquetes esa es una parte que estamos haciendo y por otro lado me junté con un grupo de empresarios poblanos para empezar con otros giros no coaches el mismo coach soy yo y otro amigo Rafael y cada 15 días nos estamos reuniendo así pero como es hoy eminentemente práctico nos reunimos para oye yo conozco a alguien te lo voy a referenciar en ese momento le hablemos por teléfono oye yo conozco a Érica que es comunicadora y creo que te va a servir su servicio déjame darle tu teléfono y le doy el teléfono a Érica y si vende Érica me tendría que dar un fee reference una comisión por venda yo soy muy comercial soy muy empresario y aprendí a ser empresario a través de comer de comer lo que podía yo vender en una calle de cosas usadas en donde teníamos que echarle un litro a un litro de leche un litro de agua y me prometí a mí mismo que nunca me iba a volver a pasar entonces eso es lo que estamos haciendo yo veo en el mundo del coaching en general no es que sean todos que de repente ese celo de que yo mis cosas y tenemos que abrirnos porque la persona que hoy no se abre tiene el gran riesgo de perecer como empresario como emprendedor ¿qué opino de esto que está pasando? para empezar yo creo que es importante que dejemos de llamar la crisis dejemos de llamar al coronavirus sí, cierto hay gente que está muy enferma y yo digo con mucho cuidado hay gente que está enferma hay gente que ha muerto y que está muriendo de esta enfermedad pero también por otro lado esto genera muchas cosas estamos encerrados yo no estoy encerrado yo estoy abierto y cada vez más estoy más abierto a hacer más networking estoy abierto más a aprender cosas nuevas y hay una cosa que es muy importante no estamos desde mi punto de vista en una época de cambios estamos en un cambio de época eso mismo pasó cuando la peste hace muchos años cuando la peste en el mundo se acabó con un tercio de la humanidad que no es el caso y no va a ser el caso porque la tecnología médica está muy avanzada pero cuando la peste arrasó con un tercio de la humanidad en 100 años se generaron muchos inventos se descubrió América la imprenta entonces estas situaciones son buenas porque yo estoy convencido que estamos en una época en un cambio de época no en una época de cambio entonces eso es en lo que ando ¿no? en estos temas de networking para mí networking es lograr enlazar lograr ver qué tienes qué tengo yo qué tienes tú cómo nos podemos ayudar y hacer un contacto y hacer negocios desde el punto de vista comercial networking que no genera negocio pues no es networking es un buen café y un buen vino y para eso hay tiempo obviamente ¿no? pero cuando uno va a hacer networking uno viene a platicar y a poder compartir claro que para poder compartir uno tiene que ser lo suficientemente humilde como para entregar lo que yo sé lo que yo tengo en cuanto a red social hacia atrás y también yo espero lo mismo y esto lo podemos ver en el tema del reino animal el reino animal nos da ejemplos siempre de colaboración simbiótica el gran tiburón blanco que es grande no sé cuánto mire 5 o 6 metros siempre tiene abajo en su lomo nadando estas rémoras y lo importante es que el tiburón blanco les ofrece protección en las rémoras y las rémoras le ofrecen limpieza porque le limpian los microbios las bacterias que tiene donde no se alcanza el tiburón y ahí es donde el tiburón tiene algo que los peces estos no tienen y el pez tiene algo que el tiburón no tiene entonces para mí eso es el éxito compartido y en eso andamos en eso andamos Gerardo con este con este tema del mentor coach con este tema de Santé éxito coaching microSIP YLC Academy la red de coaches y conferencistas a este networking que les comento le puse le nombré refer me o sea refiéreme nos juntamos rápido josepablo.org van a ser primero Dios a finales de este año este va a ser sin fines de lucro para enseñar a los papás y pues bueno agradecidísimo contigo Gerardo que estás teniendo esta iniciativa díjole perdón si de repente fui muy muy comercial muy materialista me critican mucho por ser materialista no tengo mi espíritu tengo católico también le entro a eso entonces quien quiera hacer negocios conmigo búsquenme y vemos cómo hacemos quiero promover nuestras tés en otras partes del mundo tenemos algunos programas bien interesantes de coaching en el tema financiero por ejemplo que hace tanta falta y bueno la idea es esa y platicamos y si y si a ambos nos conviene entramos yo soy perdón soy muy práctico no soy tan tan conversador y tan profundo en la vida bueno pero a ver por esa razón es que es que es que te invité porque a veces tenemos las creencias viste todo un plurito con respecto a lo que a lo que suponemos que podemos hacer yo me me caracterizo digamos quizá por dejar un gran espacio libre a la posibilidad de encarar negocios encaro relaciones desarrollo esto hace ya 13 años que quizá no no le puse esa visión concreta que hay que ponerle y me gusta ese estilo si la semana que viene podemos hacer que cada uno de ustedes ahora sí comparta la mejor competencia o lo que de repente la creencia que hay que quebrar o la competencia que hay que tener para encalar de forma tal que la gente que nos escucha la gente que está en facebook los coaches a los que va dirigido a esto y toda persona que quiera emprender se pueda llevar algo más y algo diferente porque hay mucha cosa de emprendimiento que sea específicamente el paso que cambia la creencia para la acción bueno ese es el compromiso que pido para la semana que viene si es que se pueden volver a sumar pero me parece fantástico esa forma de verlo porque justamente somos observadores diferentes y cuando vemos otros observadores nos inspira a decir ¿y por qué no? esa es la idea de este espacio le voy a pasar la palabra a Roberto Orenes vos lo presentaste y después al final hacemos una última recorrida que bueno que simplemente está desde que nos conocemos veo que no para en su actividad como tú desarrollando proyectos e inquietudes que a mí personalmente siempre me sorprende y que como bien dijiste está en ese proyecto de emprendimiento y algo más Roberto en pocas palabras o en muchas palabras ¿qué hace falta para emprender juntos hoy? ¿cómo estás? Bueno, gracias también líder de IAC y se presenta ahora adelante muchas gracias Gerardo por la invitación y estar aquí compartiendo con este grupo poderoso y proactivo de personas que estamos sumando posibilidades así que gracias a vos y gracias a todos los que estamos aquí conectados compartiendo y a los que están viendo la transmisión mi nombre es Roberto Borenez soy nicaragüense soy un apasionado del desarrollo personal y la mejora continua ¿qué es emprender? dijiste emprender primero pienso que emprender es un soñador que lleva sus ideas a la acción es decir tenés un sueño tenés una idea y la llevas a la acción para mí ese es el concepto de emprender cuando tenés una idea y la llevas a la acción y si me decías ¿cuál es el factor? el factor es actuar porque ideas de negocios todos tenemos ideas de cómo cambiar el mundo todos tenemos pero somos pocos los que tomamos el riesgo de actuar de caernos de levantarnos de sacudirnos el polvo y seguir aprendiendo eso pienso en mí que es el factor diferenciador de los que de los que emprendemos y nos enfrentamos enfrentamos nuestros miedos enfrentamos el que dirán enfrentamos el que pensarán y y y logramos seguir adelante ¿qué es lo que hago? bueno tengo tenemos dos empresas familiares IDN Consultores que es una firma consultora en gestión empresarial y organizacional y tenemos Global Coaching School que es una es una empresa que se enfoca en fortalecer las competencias de las personas de los equipos y las organizaciones con coaching y PNL soy business and life coach y trainer de PNL pasé del mundo financiero trabajé un montón de tiempo en el sector financiero estudié administración de empresas una maestría con énfasis en finanzas pero cuando toqué el mundo del coaching me capturó no me sacó y seguí 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 metiendo ahí y la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida fue emprender por eso te decía que para mí el factor clave es actuar porque tiene una idea de emprender y hace nueve años que estamos con estos emprendimientos y como decía José estuvimos promoviendo eventos internacionales online para emprendedores y el fruto de esto es esta plataforma que estamos creando en la cual algunos de ustedes están sumando el ejemplo de cómo podemos crear posibilidades en conjunto aprovechando nuestras diferentes competencias nuestras diferencias diferentes experiencias y expertis estamos por salir al aire con con mentor coach empresarial una plataforma de educación en línea exclusiva para emprendedores y empresarios con un enfoque de el ser como primera instancia la técnica y la práctica entonces ¿qué podemos hacer? pasar a la acción y ¿qué podemos hacer? Gerardo es navegar en una flota el océano azul ¿por qué decimos en una flota? el ejemplo es mentor coach somos un grupo de personas que estamos sumando capacidades y para para crear para ofrecer una solución al mundo del emprendimiento y empresarial que tiene un componente que busca un componente de impacto de inclusión pero también busca rentabilidad y decía navegar en flota el océano azul es decir no naveguemos solo el océano azul busquemos cómo crear un factor diferenciador entendamos nuestro mercado entendamos qué hay y busquemos cómo aliarnos pienso que el ego es la creencia o el comportamiento limitante más devastador para unirse y hacer juntos porque yo te he visto promoviendo iniciativas que no buscan protagonismo ni buscan implantar ninguna posición con respecto a coaching o emprendimiento o PNL etcétera simplemente colaboremos entonces cuando se hace el ego a un lado puedes colaborar puedes sumar y puedes crear posibilidades para la gente yo pienso que replanteémonos cómo estamos con el ego sería lo primero que yo diría y desde ahí decirnos tener la flexibilidad mental para poder hacerme esa pregunta cómo está mi ego para colaborar cómo está mi ego para sumar además que el mundo ya cambió y nos toca cambiar a nosotros o sea no es opcional tenemos que replantearnos y reinventarnos porque si usted analiza las estadísticas y las tendencias macroeconómicas de los sectores industriales en Latinoamérica y en los diferentes países los hábitos de consumo canales de comercialización productos y servicios están cambiando sus tendencias brutalmente entonces si nosotros como seres humanos no cambiamos nuestros paradigmas personales y no cambiamos nuestros paradigmas para hacer negocios simplemente vamos a salir del vamos a hundirnos y por eso yo decía tomando el tema de la estrategia del océano azul tengamos la flexibilidad mental para cuestionar nuestro ego y explorar desde nuestras capacidades cómo podemos sumar para navegar en un océano azul donde tenemos un factor diferenciador donde tenemos una súper gran oportunidad en medio de esta situación de crear soluciones nuevas en mercados nuevos porque los mercados se están transformando entonces si nosotros no nos transformamos nos vamos a ir quedando aislados nos vamos a hacer a un lado y vamos a desaparecer actuar 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 repensar en mi ego tener la flexibilidad mental para repensar sobre mi ego reevaluar mi modelo de negocios y desde ahí entonces tomar acción y buscar cómo navegar hacia una estrategia de océano azul pero acompañado es decir no es lo mismo un barco navegando el océano azul que una flota navegando ese océano azul es decir un nuevo mercado una nueva perspectiva y eso y eso eso es lo que estamos tratando de hacer con esta con esta iniciativa y gracias a vos gracias a Laura y gracias a José que estamos construyendo para Latinoamérica con mentor coach empresarial bueno me me encantó digamos porque ves que todos los aportes vienen a armar un rompecabezas insisto que esto lo tenemos que seguir a mí me 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 quedan dos cosas la primera es lo de la cooperación y la o la competencia y si hay algo que tiene que ser un golpe al ego o una toma de conciencia es este bichito que nos trajo a colación a la toma de conciencia de lo que está pasando hoy y cuánto tenemos de responsabilidad en ese juego individual que venimos trayendo y cuánto podemos cambiar si podemos dejar el ego de lado algunos que me conocen saben que yo voy detrás de ciertas de ciertas causas y ciertos temas que tienen que ver con con justamente juntos somos más correrse del ego correrse del fundamentalismo correrse de de la competencia de la cooperación no es fácil es un cambio de paradigma hacía falta quizá un fenómeno como este para que lo empecemos a reflexionar me encantó lo del escuadrón esto sería una imagen y este y los pasos que has puesto que has puesto sencillos una de las cosas que supongo que puede pasar me pasa a mí o le puede pasar a la gente que está escuchando es cómo ponernos en acción y yo creo que ahí es la idea de que los que no se ponen en acción me puedo incluir muchas veces es porque creen que pueden hacerlo todo solo hoy escribí algo ahí en instagram además esta es la primera oportunidad de cambiar y es la idea de que por eso un coach una persona puede hacer posible eso que te falta a quien esté escuchando para encarar ese proyecto que vos sabés que podés hacer y no lo hiciste todavía es ahí donde yo creo que se unen las piezas y donde creo que los coaches tenemos una posibilidad de ayudarnos un coach con otro coach de ahí que para el final de este programa que va a terminar en horario los invito a pasar a la sesión de supervisión que ahora le voy a poner las coordenadas para que puedan entrar al grupo muy rápidamente porque empieza a la misma hora para saber lo que es supervisión pero más allá de esa demo que ya les comenté es es este probar con un coach que te acompañe a poner en acción aquello que tenés en la cabeza creo que lo que vos dijiste es clave ideas tenemos muchas pero para llevarlas a la acción que es la procrastinación uno de los males de nuestro tiempo vale la pena tener un coach gracias a ver que más nos podés aportar el próximo lunes porque vamos a seguir con este tema y queda en este espacio una persona que yo aprecio mucho que es obviamente quisiera que un día sea mi co-conductor porque es un locutor de radio un entrevistador un periodista un coach un entrenador un coach certificado una persona reconocida en Uruguay que creo que está por ahí porque no estoy en pantalla en pantalla que vive de estas experiencias de entrevistar gente de sacar conclusiones y hacer preguntas y por alguna razón Gustavo Rey te dejé como para esta primera parte y después quiero que una opinión de quienes están que son Yuli Olenka Liana los que puedo escuchar acá Rubén y Analia que nos puedan que se llevan pero Gustavo gracias por estar acá no por favor gracias a ti Gerardo y a todos un gusto escucharlos en un momento tuve que detener el video porque tenía que hacer una entrega son como parte de los momentos que nos toca hoy vivir de estar como yo no soy surfista pero surfeando la ola todo el tiempo y tomando acciones bueno en relación a lo que escuché lo voy a unir de donde vengo vengo antes de conectarme con ustedes de compartir un trabajo que mucho tiene que ver con las conferencias que hablaba José Ángel no hay dos eventos que se están generando en el Uruguay uno de ellos se llama Impact Up y le llega a muchísimos adolescentes ya hace cuatro o cinco años que se hace y hoy vengo de participar cuando vengo cuando digo vengo es estoy acá como con ustedes vía Zoom con justamente una persona que se llama Agustina que tiene un emprendimiento que se llama Dulces Melodías que hace tortas alfajores y que tiene síndrome de Down bien y que está muy apoyada por su familia bien en ese emprendimiento que es muy bueno pero así como va a participar ella van a participar otras personas dos de Argentina el resto de Uruguay más o menos la convocatoria es para mil personas que tienen entre 15 y 16 años y este es el cuarto año que se hace entonces yo lo que estoy haciendo ahí es como facilitando el proceso de que puedan hacer su conferencia en una modalidad que ya empieza a ser como común para nosotros que es esta pantalla porque no es todo el lenguaje corporal en un teatro muy grande utilizando la voz sino que es sí bueno el qué el cómo de su comunicación qué quieren compartir qué quieren comunicar de eso de eso recién venía ayer también estuve participando en un evento que se va a hacer en un departamento no vamos a hacer una clase de geografía pero Uruguay es chiquito entonces cuando hablamos de un departamento podemos hablar no de muchísimos miles y menos millones de habitantes y en lo geográfico está todo bastante cerca la distancia más larga que tenemos en Uruguay son 500 600 kilómetros no es mucho pero bueno en un departamento se va a hacer por primera vez por tercer año consecutivo las TED ex San José bueno yo vengo trabajando desde que las TED llegaron al Uruguay hace muchos años ya se hicieron en Montevideo se hicieron en varios departamentos y este año se van a hacer también en este formato entonces el desafío es cómo trabajar con los oradores en este formato y bueno yo vengo hace muchos años trabajando en esa área aplico mucho de coaching también tengo que aplicar de otras disciplinas pero aplico mucho de coaching preguntándoles de entrada bueno qué querés comunicar cómo lo querés comunicar y hay que buscar una vuelta especial para comunicar dentro de la pantalla que nos proyecta ¿no? eso por un lado después también con Erika tengo en común que hago radio por la mañana capaz que a Erika o a alguno de los que está acá se puede estar haciendo la pregunta porque para colmo me están viendo que lo bueno de la radio de Erika es que en líneas generales no nos ven ¿no? a pesar de que hace años que también las radios se visualizan bueno a mí me ayudó mucho la neurolingüística el coaching para trabajar un punto de debilidad que tenía que era mi propia voz la no aceptación de mi propio instrumento que era mi voz o sea el juzgar mi voz como la de alguien que ¿cómo va a salir en la radio esta voz si no tenía el prototipo de voz o de timbre que requería los medios ¿no? estoy hablando un poco empecé en la década de los ochenta hacer radio muy joven con dieciocho años y el principal problema que tenía era que era no amigo enemigo de mi propia voz ¿bien? entonces bueno a ver para ir un poco al punto ¿no? quiero unir algunos puntos que escuché la radio y el coaching me hizo mucho navegar en emprender mi trabajo casi siempre también en la incertidumbre o sea esta no va a ser la primera vez en el Uruguay vivimos o por lo menos yo viví dos grandes crisis 2002 económica estoy hablando ¿no? aprendí mucho y agradecí mucho en el 2002 tener herramientas ¿qué herramientas? las que se llaman blandas para luego de una conversación compleja hacerme esta pregunta bueno ¿y cómo manejo ahora mi diálogo interno? ¿y cómo conduzco mis emociones? ¿y qué acciones tengo que tomar? y bueno digamos que esta es la segunda crisis grande y más global pero en el medio también tuve otras ¿no? como escuché a Laura hacer una referencia a Nando Parrado y algunos de los sobrevivientes de los Andes han dicho cada persona tiene su cordillera y todos tenemos alguna o más de una o más de una situación problema ato la radio con el coaching en el sentido que como coach tampoco nunca sé lo que mi cliente o coachee me va a decir puedo tener preparado una metodología puedo saber puedo saber de cómo utilizar distintas referencias de el Smart el Smarter el Mapa muchos métodos que hay para trabajar objetivos desarrollo de decisiones desde el Grow el Osar el Oro muchos métodos pero en verdad lo más importante es estar conectado con el otro y ver juntos hacia dónde quiere ir mi coachee entonces es también navegar cierta incertidumbre y lo último para compartir sí creo que es un tiempo de de pedir de ofrecer de generar más alianzas que nunca de dar yo vengo también compartiendo charlas a veces son pagas y a veces no pero creo que es un momento de de abrir de compartir ya antes lo era para mí no es algo nuevo esto ¿no? creo que no hay que tener miedo también al pedir y al ofrecer a cobrar a pagar a hacer valer lo que uno vale también en eso creo que José Ángel no tiene que tener ningún temor a decirlo y si es juzgado el problema es el juicio del otro ¿no? y lo último que quería compartir que me hizo mucha resonancia fue creo que fue José Ángel también pero que habló de de las listas yo en el 2018 y en esto Gerardo me conoce bastante yo no soy muy tecnológico tengo que aprender mucho de tecnología algo algo vengo aprendiendo la red más importante que tengo es Twitter la abrí en el 2018 recién no tengo Facebook si tengo Whatsapp tengo Twitter un mail y no mucho más y así todo puedo trabajar de lo que me gusta ¿cómo? y bueno creo mucho en el poder de la palabra de que alguien me referencia porque le sirvió el trabajo que hice con alguien entonces alguien me alguien le dice mirá llama a esta persona y por ahí en el boca a boca sigue siendo una gran herramienta muy poderosa por más que creo que bueno que tengo que potenciar más redes y demás ahora mi lista mi lista de Whatsapp me dio un resultado extraordinario en el 2018 que publiqué un libro que se llama Comunicación Láser y saben por dónde fue la gente porque lo publiqué en el Twitter lo mencioné en la radio tampoco estuve haciendo 80 menciones hice dos menciones simplemente y la gran mayoría de la gente fue porque mandé un flyer el mismo de la editorial a través de mis contactos de Whatsapp entonces creo y confío mucho en que las redes son vías de comunicación que pueden llegar por acá por acá no sabemos por dónde por el boca a boca por el Whatsapp por Twitter por Facebook por LinkedIn por Instagram y hasta por TikTok yo no lo uso a veces he visto algunas cosas que hacen más los adolescentes jóvenes y bueno eso era lo que básicamente quería compartir porque yo utilicé bastante el tiempo muchas gracias Gustavo me encantó el resumen lo que tomaste lo que aportaste me 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 enganchó esto del TEDx por Zoom que es lo vemos siempre nosotros pero en la realidad se hace en vivo ese es un cambio más todo lo que haces y obviamente una persona como vos que es un comunicador con programas exitosos que han sido líderes en la tarde y ahora son líderes en la mañana en la radio de Uruguay obviamente tiene una llegada que ha sabido integrar con todo lo demás que haces estamos llegando a la hora porque tenemos menos de 6 minutos para terminar yo quisiera si muy rápidamente quienes no hablan primero si toman el desafío de seguir la semana que viene si toman el desafío de con este contexto podemos seguir aportando y vamos a ver que es lo que dice también la gente que está siguiendo a hacer Facebook me encantó todos los aportes me encantó el tiempo que se tomaron creo que todos aprendimos de todos que es el sentido de juntos somos más yo me llevo unas cuantas ideas y la posibilidad de bueno de lo que a mí me bueno algunos saben el tema financiero el tema administrativo hay ciertas cosas que a mí me detienen para esto entonces ahí es donde se arman los equipos donde una persona hace o dice lo que lo que suma al otro el talento la complementación de los talentos así que me encantó todos los comentarios es un espacio yo creo que emprender juntos es es un más en este momento como yo lo puse y la suma de las experiencias y lo demás en este momento nos ayuda quiero agradecerles a todos tenemos menos de cuatro minutos para cerrar acá invitarlos a la sesión siguiente simplemente a los que les interese los datos de todos han quedado acá puestos simplemente para para los que puedan los que quieran les paso acá los dos datos el registro y luego el link porque está por empezar y la sala va a cerrar cuando esté la gente porque es una es una entrevista es una demo de coaching así que para eso los invito a que quienes no hablaron en una palabra puedan aportar lo que se llevan me encantaría de la gente que no habló o todos en una palabra que se llevan y en esto yo me quedo con pedir ofrecer y dar que hablaba recién Gustavo me parece excelente y entusiasmadísima por la próxima reunión del lunes y cortito si de repente vos ya pasaste creo el link para poder entrar a la próxima ¿verdad? de las 18 horas ¿verdad? lo acabo de yo me quedo con humildad sinergia y humildad y sinergia y yo también como José Ángel yo también tengo la mala costumbre de comer así que todos tenemos que cobrar y eso no está rendido con el coaching es uno de los temas que podemos dejar para la próxima ¿qué nos pasa a la hora de cobrar? por lo menos a mí nos va a servir todo lo que aporte muchas gracias ¿te acuerdas como los veo? Rubén sí yo la verdad me abrió muchísimo la cabeza José que a veces uno viene con ese de un servicio pero si yo doy un servicio y una posibilidad estoy dando mucho valor qué valor que tiene la persona de ayudé a una solución de algo y bueno eso también tiene que ponerle un precio así que me encantó eso a mí me de ponerlo en el área comercial ser comercial con él la próxima te esperamos y a todos los que están invitados que puedan sumarse al Zoom porque el Zoom es abierto para todos así que te agradezco Laura Andrea que siempre estás transportaste en la te ocupaste del programa anterior casi ¿qué te llevas hoy? Solidaridad empatía y comunicación ok ¿te llevas alguna herramienta que para tus emprendimientos te sume? porque esa es la idea sí la realidad es que yo estoy armando mi emprendimiento porque es coach para hipoacúsicos y tengo todavía mis conocimientos en proceso y bueno me llevo herramientas como para poder empezar aprender a comunicar de otra manera ok lo que como esto empezó esto lo empezamos a conversar acá ya hace unas cuantas semanas cuando para el producto cuando llega la vuelta de París nos vas a comentar cómo se terminó armando Olenka gracias sí Gerardo yo realmente me voy maravillada de tanto aprendizaje qué bonito escuchar a esas personas que están en tantos proyectos y están teniendo mucho éxito me impresionó mucho lo que dijo José Ángel de que hay que verlo y yo comparto con él el coach como un negocio porque bueno tenemos que vivir yo por ejemplo he dejado todos mis trabajos por dedicarme al coach y yo sé que ahora es tiempo de estudiar porque yo no tengo ni dos meses todavía de coach pero estoy viendo que hay un mundo muy grande por delante que yo quiero estar ahí gracias Gerardo gracias a ti vamos cerrando Silvia que también nos acompaña de vez en cuando y si es que nos escucha y si es que querés aportar algo pues ya cerramos en un minuto o Yuli o Galaxy cualquier de las tres Carola ahí abrió el micrófono no tenemos por cámara pero hola Gerardo ¿cómo están? buenas tardes sí participar de estas de estas reuniones es muy provechoso siempre te suma y la palabra que yo me llevo hoy es la palabra acción y también la palabra alianzas es muy importante en este tiempo acción y la segunda alianzas alianzas sí es muy importante trabajar en desarrollar esas alianzas y también compartir la experiencia que todos ustedes han manifestado y sería muy interesante que en la próxima en la próxima reunión también compartamos aquellos de lo que nosotros sabemos nuestras competencias entonces bueno para mí ha sido a pesar de que me he unido un poco tarde a la reunión pero ha sido muy provechosa y les agradezco mucho por todas esas experiencias compartidas esto queda grabado esto queda no solamente grabado sino estoy viendo tres puntos a los que voy a desafiar si vuelve la semana que viene que tiene que ver el coach haciendo negocios que es lo que nos preocupa a todos el coach en acción y bueno y formalidades en las alianzas me parece que son tres cosas importantes más todo lo que algunos dijeron Adri dos palabras o Vilamano algún comentario ya lo dijiste te agradezco la colaboración en esto si no hay comentarios por Galaxy 18 horas nos tenemos que ir gracias a todos nos tenemos que ir los invito a la próxima sesión ahí están puestas las coordenadas la foto la tomaste Gerardo la foto la voy a tomar ahora de nuevo yo tomé pero voy a tomar una y nos vamos les agradezco de corazón yo siempre digo que este espacio este a mí no me gusta hablar mucho ahora si quieren escucharme hablar hubo una instancia la semana pasada y el miércoles estoy yo invitado en otro programa entonces ahí sí voy a hablar y cuando yo hablo va a estar divertido es en la tarde en las vespertinas con Fernando Celis el miércoles me toca ahí un espacio en el que nos vamos a divertir y en el que va a salir toda mi y otra parte que es la la del humor y la de la provocación a favor de una mejor profesión es el miércoles a las 8 Uruguay Argentina miramos a la cámara saludamos les agradezco a todos muchísimas gracias por estar acá si siguen en la próxima sesión ahí están las coordenadas buenísimo gracias muchas gracias por su tiempo juntos somos más juntos emprendemos mejor y bueno en el link que les dejé están todas las coordenadas de la comunidad para que vayan sumando y sumando gente para que crezcamos muchas gracias a todos ahí no había alargado la cámara ya está este saludos y nos estamos viendo gracias 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 Laura gracias gracias Gustavo gracias José gracias gracias a todos gracias a todos muchas gracias bueno, muchísimas gracias chau gracias Erika por trasnochar nos estamos viendo claro que sí nos vemos aquí ya está finalizamos entramos estamos transmitiendo en Facebook ya tenemos la grabación la grabación gracias a todos gracias a todos gracias a todos nos vemos Gracias.